Bienvenidos a su canal Rony Online. Para los problemas de temperatura y calor me solicitaron este ejercicio que dice, en un termo de acero inoxidable de 250 gramos de masa, que se encuentra en una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, se introducen 450 gramos de agua a una temperatura de 90 grados centígrados. Como el problema no trae ningún tipo de gráfico o dibujo, yo hice aquí una pequeña representación, aquí coloque un recipiente de acero, aquí está su masa 250 gramos, 20 grados centígrados, la temperatura ambiente, el agua de 450 gramos cayendo aquí en el recipiente y esa agua está más caliente a 90 grados centígrados. Si el termo se encuentra aislado externamente al vacío para evitar la pérdida del calor de la bebida, o sea, el termo no va a perder calor, o sea, que toda la energía transferida va a pasar del cuerpo más caliente a de menor temperatura. Determine la temperatura final de equilibrio en grados centígrados a la que se encontrará la bebida al momento de estaparla. Considere que los calores específicos de la acero inoxidable y el agua son 0,2 calorías sobre gramos por grado centígrado y una caloría sobre gramos por grado centígrado. O sea, el 0,2 es el de la acero inoxidable y el 1 es el del agua. Ok, la cuestión es la siguiente. El agua está a 90 grados centígrados, como está bastante caliente, ¿ok? Porque ya a 100 grados normalmente hierve el agua. Entonces, al caer en el recipiente que está a mucha menor temperatura, hay una transferencia de energía, en este caso en forma de calor, la cual va a hacer que la temperatura se estabilice. Entonces, la temperatura de equilibrio y estabilización tiene que estar entre 90 y 20. O sea, que el recipiente va a calentarse y el agua va a enfriarse, ¿ok? Y va a quedar una temperatura entre estos dos valores, ¿sí? Ese es el equilibrio. Ahora, ¿cómo comenzamos? Bueno, primero les voy a recomendar bibliografía. El texto recomendado en este caso es el CERWAY, el sexta edición, si lo tienen digital o en físico. Pueden ir a la página 610 en la sección de calorimetría y van a conseguir la fórmula y ejercicio parecido. O sea, que es muy bueno que vayan, que utilicen bibliografía recomendada o el texto que tengan también puede servir. Les dejo este de referencia que es el que estoy utilizando para este problema. Luego, la fórmula de energía representada por la letra Q es igual a la masa, ¿ok? Del recipiente o del líquido por el calor específico. En este problema voy a usar C minúscula, como en el texto, pero puede usar C mayúscula, C, P, C, E, muchos cambian esta letra. Y delta T, que es la delta temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial. Como no hay pérdida, aquí dice que el termo está aislado del vacío y evita la pérdida de calor, todo el calor se mantiene dentro del sistema. Quiere decir que vamos a utilizar la ley de la conservación de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el agua esté completamente dentro del termo, el recipiente, ¿verdad? Que los dos estén en contacto. Entonces, la energía de uno y la energía del otro van a ser iguales. Y por lo tanto, la temperatura también se va a igualar. ¿Qué pasa? Que esta es la energía, en este caso, del recipiente frío, que sería el de 20 grados. Y esta es la energía, en este caso, del agua caliente. ¿Ok? ¿Por qué el menos? Es importante este menos para que primero haya consistencia matemática en la fórmula. Muchas personas no colocan el menos, sino que colocan en la fórmula, hacen unos cambios. Pero este menos es importante porque el calor o la energía va del cuerpo más caliente al más frío. El negativo significa que se está perdiendo energía de aquí o se está transfiriendo energía de aquí al frío. ¿Ok? Por eso el negativo. Es importante este negativo en la fórmula. ¿Cómo se puede colocar la fórmula? Bueno, ya que tenemos la energía del frío y del caliente, aquí tenemos la fórmula, vamos a desarrollar. Masa de acero, del recipiente de acero, por el calor específico del acero, por la variación de temperatura del acero, que en este caso es el frío, o el que está a temperatura más baja, es igual a menos masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua, que en este caso es el que está más caliente. ¿Ok? Por eso que tiene el menos. Claro, obviamente puede ser el revés. Puede ser agua fría en un recipiente que ha sido calentado. ¿Ok? Y se intercambiaría. Igual, el menos si lo colocas de este lado accidentalmente, igual va a dar lo mismo, porque es una igualdad. Pero sí tiene que haber un menos. Pasa que teóricamente tiene que estar en el caliente. Pueden revisar la bibliografía. ¿Ok? Vamos a desarrollar más esta fórmula. Esta fórmula es buena porque tiene todos los valores. Y aquí te pueden pedir cualquier dato. En este caso me están pidiendo la temperatura de equilibrio, pero me pueden pedir que sea el calor específico, la temperatura inicial de alguno de los dos. Muy bien. Vamos reemplazando. La masa del recipiente de acero inoxidable es 250 gramos. El calor específico, 0,2 calorías sobre gramos por grado centígrado. Aquí. Ah, la variación de temperatura. Esta es la parte importante. La temperatura final es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. El recipiente empieza a una temperatura baja de 20 grados. Esa es su temperatura inicia. Y la final va a ser a donde él se va a equilibrar, que tiene que ser más alta que 20, porque el agua que está cayendo está caliente o más caliente que estos 20. Cuidado aquí, que aquí está el secreto. Temperatura final que es la de equilibrio menos la inicial del líquido o el recipiente donde se está virtiendo el líquido. Ahora vamos de este lado. Sería menos. La masa del agua es 450 gramos. Aquí está. El calor específico, una caloría por gramos. Una caloría sobre gramos por grado centígrado. Y aquí otra vez el delta T. Temperatura final del agua, que va a ser la temperatura de equilibrio menos los 90 grados centígrados. Si te das cuenta, esta temperatura final va a ser menor que 90 porque se está virtiendo un recipiente que está frío o a baja temperatura. Por lo tanto, esto debería dar negativo. Por eso es que está este negativo. Este negativo ayuda a que este resultado sea coherente con la ecuación para que las ecuaciones tengan coherencia matemática. Por eso es que es muy importante el menos. Si ya tú tienes la fórmula, sabes reemplazar, tienes todo listo, comenzamos. Los gramos se cancelan, ya sea porque los pases a dividir o se cancelan con el gramo del calor específico. Pero también las unidades de calor específico también se cancelan porque si paso este a dividir para acá, se cancela. O este a dividir para acá, se cancela. ¿Ok? Fíjate, como va a quedar solamente grado centígrado, yo voy a eliminar el grado centígrado durante el cálculo y al final se coloca. Porque ya va a quedar todo en función de la temperatura. El 250 vamos a multiplicarlo por el 0,2. ¿Ok? Puedes hacerlo con calculadora o manualmente sería así. 0,2, si lo llevas a fracción, es dos décimos. Se cancela un cero y 25 por 2 da 50. O lo haces manualmente. ¿Ok? Quedaría 250 por 0,2, queda 50. Por la temperatura de equilibrio, menos los 20. No se me pierda. Y de este lado queda menos 450 por la temperatura de equilibrio, menos los 90 del agua. Vea que quité los grados centígrados por ahora. Voy a ganar este 50 que está acá y lo voy a pasar a dividir. O divido entre 50 todo, pero el 50 puede pasar a dividir sin problema. Si cancelamos aquí el 0 y queda menos 45 entre 5, eso va a dar menos 9. O sea, tú puedes dividir esto sin problema. 0 cancela. 45 entre 5 es 9 negativo. El negativo está acá. Y ese menos 9 puede hacer distributivo aquí, también sin problema. Tendremos temperatura de equilibrio menos 20, temperatura final menos 20. Menos 9 por temperatura final. Aquí está. Menos por menos más. 9 por 0, 0. Y 9 por 9, 81. Aquí sería 810. Bien. Ahora, este menos 9, temperatura final, lo voy a pasar a la izquierda a sumar. Y este menos 20 lo voy a pasar a la derecha a sumar. Nos quedaría. Temperatura final. Este menos 9 pasa a sumar. Aquí está más. Y este menos 20 pasa para acá a sumar. Aquí está más. Temperatura final más 9, temperatura final, son 10. Temperatura final es igual a 810 más 20, 830. Podemos cancelar un 0. Señores, y la temperatura de equilibrio o la temperatura final, es 83 grados centígrados. Como puedes ver, 83 es menor que 90 y mayor que 20. No tiene que ser en el medio de la temperatura. El agua está bastante caliente y el recipiente lo baja solo unos 7 grados. ¿Ok? Asumiendo que no hay una transferencia de calor al ambiente y los 20 grados del recipiente aumenta a 83. O sea, el recipiente se calienta muchísimo debido al agua. Es lo mismo que cuando tienes un vaso y sirves una bebida fría, ¿verdad? Y tomas el vaso con tus manos, el vaso también se enfría. O le echas hielo a una bebida fría. Tú ves que todo el conjunto, el vaso, el líquido, todo se enfría. O sea, hay un equilibrio. Entonces, siempre el equilibrio va a ser una temperatura entre estas dos. Tome nota que este tema es bastante interesante, pero lo que es la ecuación de equilibrio de la ley de conservación de la energía y los calores específicos más de temperatura y el menos que se coloca, todo es importante y la biografía consultada. Le dejo mi correo en los comentarios, ronelini.com. Gracias a todas las personas que me escriben. Le dejo mis redes sociales, Twitter e Instagram, para que también me sigan. Y por favor, otros videos que te puedan interesar para que sigas practicando. Nos vemos en el próximo ejercicio.